Con mucho cariño y amor se hizo esta canción para mi mamá Doris y para mi papá Javier. La vida es la canción para mi papá Javier. La vida es la canción para mi papá Javier. La vida es la canción para mi papá Javier. La vida es la canción para mi papá Javier. La vida es la canción para mi papá Javier. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!